Tras la muerte de una mujer cuando se sobró la lancha turística en la que realizaba una gira por la costa de las caleras en Sabaná, sus acompañantes lamentan que la zona no hubiese socorrista. La víctima había viajado hasta esa zona desde San Antonio de Guerra con una decena de amigos. Sandy Cuevas con más. Risa Irí de la Cruz Castro de 23 años recibió un golpe que la aturdió. Luego de que la embarcación en que viajaban junto a sus amigos perdió el control y fue rescatada sin vida tras permanecer varias horas en aguas de mar abierto. Tal vez ella no supo nadar y ella quedó debajo de la yola, eso fue lo que yo he oído. Se cayó y quedó abajo y ella quedó abajo, después de ahí yo no sé, había gente desaparecida. La excursión en busca de diversión se ha tronado en una pesadilla para más de 10 familias procedentes del municipio de Guerra, luego de que los vacacionistas abordaran una embarcación que se sobró al mediodía del domingo. Los que andaban con mi sobrina, ninguno ha venido aquí y debieron estar con nosotros, acompañándonos y decirnos qué pasó y no han dicho nada. Esa es la inconfundidad que tenemos. Pues usted y yo andamos y algo me pasa, usted tiene que decirle algo a mi familia. Los náufragos supuestamente tenían sus salvavidas, pero sus parientes se quejan de que en el entorno no habían socorristas y culpan al capitán de la yola por ir a alta velocidad. Varias personas, pero entre todos ya sola, perdió la vida. Los demás que han quedado heridos y todo, están vivos, pero eso su familia, sus hermanas, mira cómo están destrozadas. Los demás pasajeros de la embarcación, algunos fueron hospitalizados de emergencia, ya que habían recibido algunos golpes leves, pero todos supuestamente fueron dado alta médica. Los restos de Rizaris fueron sepultados en la mañana de este lunes en el cementerio La Joya. Sandy Cuevas, Noticias S.N. Las autoridades investigan las circunstancias en las que murió un hombre cuyo cadáver sin ojos fue encontrado en una finca, propiedad de un inmigrante italiano en el sector La Luisa Blanca de Monteplata. La víctima fue identificada como Bobet Michel, de 45 años, de nacionalidad haitiana. Una mujer fue salvada de ser quemada por su hijo en el sector La Posa de Jarabacoa. La policía dijo que Isidro Ramírez se había encerrado en su casa con su madre, aunque la Ortiz Ramírez se amenazaba con incendiarla. Los agentes policiales rompieron la cerradura para rescatar a la mujer, mientras que el agresor intentó escapar, pero cayó al río Yaque del Norte. Cuando se mete su droga y se le acaba, dice que yo se la cojo y que yo me la entuevo, la droga que él usa. Yo lo que quiero es que me lo dejen para ir reto hasta que se muera. Yo lo que quiero es que lo maten, habrá claro. De acuerdo con el corresponsal José Luis Rodríguez, el hombre se encuentra bajo custodia y será sometido a la justicia. En Montecristi, una joven apuñaló a la muerte a su pareja durante una discusión después de asistir a una fiesta en el municipio de Las Matas de Santa Cruz. Ya Freisi Santos se entregó a la policía luego de perpetrar el crimen contra Alfonso Ten. Según nuestro corresponsal, Beli Molina, el cuerpo de la víctima fue enviado a Inasif en Santiago. Fueron entregados a sus familiares los cadáveres de dos niños estadounidenses y un adulto que murieron en un incendio en el sector Sol de la Luz en Villa Mella. Los cuerpos de los infantes serán repatriados a Estados Unidos mientras las autoridades investigan las causas que originaron el siniestro. Rosalina Lora con la historia. Juntas como en el día de su nacimiento, a estas hermanas gemelas la marcó el mortal incendio donde perdieron la vida sus dos hijos. En horas de la mañana de este lunes acudieron a la morgue que funciona en el cementerio Cristo Redentor para realizar los trámites correspondientes. Al ser abordados por la prensa prefirieron no dar declaraciones, pese a que se quejaron de una supuesta tardanza del cuerpo de bomberos. Una versión en la que también insisten los vecinos. Hasta el 911 los llamó los bomberos, de un principio. Y duran como hora y media para venir de ahí, de ahí mismo de la parada de mamá tingó aquí. Que lo más que van a coger son 10 minutos, la casa se quemó entera. Los fallecidos son los niños de nacionalidad estadounidense Kimberly Novoa Pérez y Kevin Morales Pérez, de 3 y 5 años de edad respectivamente. Y el señor Juan Miguel Ureña Gómez, de 43, quien murió tratando de rescatar a los pequeños. El hecho ocurrió la madrugada del sábado en el sector Sol de Luz de Villa Mella, cuando los niños eran cuidados por los parientes de sus progenitoras. Los cadáveres de los menores serán trasladados a los Estados Unidos. Rosalina Lora, Noticias S.N.